La dimensión familia del arquidiócesis de Puebla está invitando a todas las mujeres a un retiro el próximo 26 de mayo. Está dirigido a mujeres en general y se llevará a cabo en la casa de la familia San Juan Pablo II, ubicada en la Nueve Oriente, número 5. El costo de recuperación, 100 pesos. El retiro comienza a las 9 de la mañana, termina a las 5 de la tarde. Si usted desea más información para participar en este retiro, le doy un número telefónico 2222-3217-44. Lo repito, 2222-3217-44. Es una temática titulada Mujer, imagen de la ternura de Dios. Ver la dignidad y el amor a la mujer que tenemos que puesto, que todo ser humano nacemos de ella. Conjuntar ese grupo de mujeres, esa convivencia, ese acercamiento a Dios, la situación que se tenga, tal vez en ese momento al dialogar entre ellas.